Trabajo acá en Loma Campana, en Banca Muerta, como referente de seguridad, medio ambiente, seguridad de procesos. Trabajo para Chevron, pero en la UTE, que trabaja para Loma Campana, con YPF. Hace dos años y siete meses que estuve acá. La primera vez que trabajo directamente en operación no Chevron, me recibieron muy bien y tengo una relación muy buena con todo. Llego de Buenos Aires, donde vivo, domingo a la noche, y trabajo nuevamente de lunes a viernes. Y ahí viernes me vuelvo para mi casa en Buenos Aires, donde está mi familia. Vivo acá cerca, a paso, donde estamos en mi oficina, acá en mi oficina. Cuando todos se van, se quedan un poco más tranquilos y tengo tiempo para hacer mis tareas. Hasta a las ocho, a veces a las nueve, me voy para mi habitación. Descanso, trabajo un poco más y me acosto. Esa es mi rutina. Es muchísimo trabajo, pero gratificante. Yo creo que personalmente el gran desafío es estar lejos de la familia. ¿Vamos a andar de bicicleta el fin de semana? Sí. Igual nos comunicamos por FaceTime, por WhatsApp, veo mi hija, nos pongo para dormir, para acostar. Y ya vamos bien. Te extraño mucho. Yo también. La tecnología de exploración, perforación de vaca muerta es igual a lo que tiene en otro lado del mundo. Mucho de la experiencia de afuera trajimos para acá, pero mucho desarrollamos también acá, porque cada operación tiene su particularidad. Y en los últimos dos años, duplicamos la producción. Veo un futuro muy grande para vaca muerta y YPF también acá. Soy Flavio Montero, trabajo para Chevron y YPF en Loma Campana.